Hola que tal os encontráis, espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro estupendamente bien y si estoy feliz, estoy contento voy a poder jugar a otro nuevo videojuego de Playstation 4, voy a poder jugar a otro nuevo videojuego a pesar de tener ese problemilla que tengo aquí en esta mano, es que soy como todos ustedes sabéis un poco manco pero no hay ningún problema, no hay ningún problema al Goh o Tsushima, si, ese plagio descarado del Zelda, pues va a tener modo fácil así que me voy a poder terminar otro videojuego, nooo si, los que somos mancos de una mano vamos a poder jugar a Goh o Tsushima porque vamos a tener muchos niveles de dificultad si, vamos a tener el modo manco activado, podemos activar el modo manco sin ningún tipo de problema pero me hace bastante gracia la diferencia que hay entre 3D Juegos y Bandas de abordar una misma noticia si, hablaremos de esto en este video, hablaremos también, porque no, del otro gran tema que creo yo que ha salido a la palestra estos días pues con la salida del número digital de Playstation Magazine en una de las partes, pues se nos habla, se nos habla directamente de una secuela directa del Horizon Zero Dawn para Playstation 5 no, es un cómic, es un cómic señoras y señores pero ya hay mucha gente que está hablando de esto en Youtube, diciendo que esto, pues, esto es la segunda parte si, la segunda parte del videojuego vendrá, y si, vendrá en Playstation 5, y si, seguramente Guerrilla ya está trabajando en ella pero, shhh, tranquilidad, hombre, no queramos dar las noticias antes de tiempo de acuerdo, también hablaremos sobre el nuevo videojuego de Playstation Plus que de una manera extraña, pues, ha llegado ya mañana, estará ya con nosotros, es el un Call of Duty, que casualidad, en este video de aquí, que hacía hoy mismo hablaba también de Call of Duty y hablaba también de lo que son las campañas para un solo jugador así que, imagínense, todo enlaza todo, todo tiene un enlace en este mundo, ¿verdad? y, para terminar, pues, reaccionaremos al nuevo trailer de The Last of Us Parte 2 en perfecto castellano ese trailer que ya vimos aquí en el canal en este video de aquí, que reaccionamos en directo pues, ahora lo veremos en perfecto castellano, así que, con todo esto y, un legionario, este ha sido el sumario ¿Qué pasó, señores? pues, sí, señoras y señores, Gozo Tsushima que va a tener muchos modos de dificultad y se podrá cambiar de dificultad en medio de la partida ¿vale? ¡Guay! lo que voy a comentar también un poco es la diferencia, ¿no? que han tenido dos grandes medios aquí en España como son 3D Juegos y Vandal, ¿vale? pues, han tenido maneras distintas de dar una misma noticia que parece que una es para pros y la otra es para mancos, ¿no? no sé bueno, vamos a empezar con Vandal, ¿vale? para que ustedes vean la diferencia dice A Gozo Tsushima no le da miedo retar a los jugadores con su dificultad Gozo Tsushima ofrecerá varios niveles de dificultad para atraer al mayor número de jugadores no quieren que nadie se quede sin disfrutar de su aventura de acción de mundo abierto empezamos por los pros ¿vale? Gozo Tsushima es el nuevo título de Sucker Punks exclusivo para PlayStation 4 mientras que llega a su lanzamiento el estudio ha compartido nuevos detalles sobre las mecánicas de juego ¿os gustan los retos? pues Gozo Tsushima está pensado para ti ¿prefieres jugar a tu aire? pues Sucker Punch también ha pensado en ti múltiples niveles de dificultad durante una entrevista con Webstech o WSSFstech Chris Zimmerman, jefe del estudio ha comentado la dificultad que los jugadores podrán encontrar en este título de acción hay un amplio rango de niveles de desafío por lo que hay distintas personas que quieren jugar por distintos motivos especialmente cuando hablamos de juegos de mundo abierto puedes encontrarte con jugadores que son simplemente turistas que quieren dejarse guiar por la historia o hay personas que lo que les impulsa es la acción en ese sentido Zimmerman señalaba que para que tengamos éxito tenemos que tener presentes a todos esos grupos y uno de esos grupos son las personas que están interesados en la acción y que realmente quieren un desafío de esta forma Zimmerman añade que el juego te destrozará si eso es lo que buscas la historia versa sobre que Jin, el protagonista se ve forzado a cambiar y ser desafiado por las hordas de tropas mongoles y quiero que se sienta esto explica en el mismo punto si juegas como turista también necesitas sentirte desafiado no quieres que esto sea solo un juego de niños el juego debe reducirse para proporcionar el desafío correcto pero permitiendo que tus elecciones no pierdan el significado por otro lado ha confirmado que los jugadores tendrán la posibilidad de cambiar la dificultad del juego durante el curso de mismo esta función sin embargo todavía se encuentra en desarrollo Ghost of Tsushima estará disponible de forma exclusiva para Playstation 4 para conocer más detalles y ya no se emplazan pues a otros a otros apartados de la misma página bueno vamos con Ghost of Tsushima en 3D Juegos y van a ver que cambia por completo lo que es la noticia o la manera de enfocarla lo cual me parece mágico lo cual me parece bastante curioso no vamos allá Ghost of Tsushima ofrecerá varios niveles de dificultad para atraer al mayor número de jugadores Sacker Punch no quiere que nadie se quede sin disfrutar de su aventura de acción de mundo abierto raro es el videojuego que no ofrece varios niveles de dificultad para que cada jugador adapte su gusto al prometedor Ghost of Tsushima no va a ser una excepción en una entrevista con el diario de Washington Post el director de este esperado videojuego de PS4 vale o sea WSCC era Washington Post porque no lo pusieron así los de banda me habéis me habéis troleado gente me habéis troleado la gente de bandas bueno el videojuego exclusivo de PS4 ha confirmado que esta aventura de mundo abierto ambientada en el jabón feudal se ofrecerá varios niveles de dificultad con el fin último de atraer al mayor número de jugadores posible si el juego es demasiado fácil y quieres que sea una experiencia mucho más desafiante puedes hacerlo si te encuentras en el juego demasiado difícil continúa el director Jason Connell puedes reducir el grado de desafío de nuevo este es un esfuerzo para tratar de conseguir a cuantos más jugadores posibles Sacker Fans ha decidido con mucho esfuerzo lograr un buen equilibrio en el nivel de dificultad pues que sea demasiado fácil o difícil puede provocar que muchos aficionados acaben desencantados con la experiencia no puede ser tan difícil como para que te rindes en los primeros 15 minutos pero tampoco puede ser puede ser muy importante para mucha gente pero tampoco puede ser tan fácil como para que algunos de nuestros mayores fans se queden sin desafíos días atrás los autores de la serie Infamous ya adelantaron que los combates de Gozo Tsushima serán rápidos y desafiantes estos hombres se partían en dos unos a otros en un solo tajo y capturar esa lucha de películas Samurai es diferente al resto de los videojuegos comentaba uno de sus creativos tras esta aventura de acción y de mundo abierto sobre el Japón feudal podemos explorar con libertad Sucker Punch destaca que es un escenario más grande y que no habrá marcas en los mapas fomentando así la exploración bueno los más avispados de ustedes se habrán dado cuenta de que me han troleado un poco y que no son exactamente la misma noticia pero sí que verdad que son dos puntos de vista completamente distintos por un lado teníamos al director Jason Connell hablando para el Washington Post y por el otro teníamos a Chris Zimmerman ¿vale? que es jefe de estudio hablando con WSSC Tech ¿vale? no sé cómo se pronuncia eso pero bueno lo dejamos ahí pues sí gente son la misma noticia dada por dos desarrolladores distintos y dada de una manera completamente distinta ¿vale? está el modo pro de Chris Zimmerman y bueno el modo más conservador para todo el mundo que sería pues el amigo con él así que sí va a tener modo de dificultad esto yo creo que ya se presuponía ¿verdad? se presuponía pero bueno había mucha gente ahí diciendo que si esto iba a ser un Sekiro había mucha gente diciendo que esto iba a ser el Ghost de Sekiro no o sea son videojuegos completamente distintos y vamos a disfrutarlo todos todos incluso los mancos como yo ¿vale? vamos a disfrutar de este videojuego y ahora sí señoras y señores vamos a hablar de otro tema que me tiene también bastante patidifuso hablamos de Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn 2 Horizon Zero Dawn 2 que muchos han dado ya por presentado casi ¿no? yo estoy viendo por ahí cada video en Youtube sobre todo de habla anglosajona que me deja flipado ¿no? hablando de que oh revelaba nueva máquina y tal y sí o sea sí o sea podemos decir que sí que se han revelado una secuela directa del videojuego Horizon Zero Dawn pero se ha hecho en forma de cómic y no hay que sacar las cosas de contexto por supuesto como ya dije en la intro este videojuego está ya en desarrollo y seguramente más pronto que tarde lo estaremos viendo pero bueno vamos a ver qué es lo que se ha lanzado ya por cierto se ha lanzado ya lo que es este cómic se puede comprar ya de manera digital y vamos a leer lo que nos dicen desde Player One Titan revela las portadas del cómic de Horizon Zero Dawn Titan Comics ha publicado en diferentes plataformas las nuevas portadas del cómic de Horizon Zero Dawn se habla de una serie en ciernes aunque todavía estamos esperando el primer número que iba a llegar en julio pero que debido al cronadero llegará finalmente el 5 de agosto el cómic se reveló originalmente en marzo será una historia cronológicamente se ubicará después de los eventos del juego y estará a cargo de Anne Toole que ayudó a escribir el guión del juego de guerrilla y otros como Dave Gone o Escape Dead Island por otro lado el arte está a cargo de Anne Maulina autora de Raurien entre otros webs cómics vale una ampliación de la historia la historia acompañará a Talana una cazadora de carácter fuerte que acompaña a Aloy en una investigación que revelará una nueva amenaza para este mundo las 6 nuevas portadas están intercambiables en su versión física que por ahora solo hemos podido ver en Amazon entre otras portadas vemos la que Talaga y Aloy parecen estar luchando contra una máquina nueva y así lo hicieron mostrar los jugadores en Twitter vale aquí está esta es la nueva máquina no pues bueno la versión digital por su partida se puede precomprar por 4 dólares en Comics Logic vale en Comics Zoologic la franquicia de Horizon pasa por un buen momento el éxito en Playstation 4 fue tal que ahora lanzarán una versión para PC y un juego de mesa que también fue retrasado debido al virus a todas estas todavía no hemos tenido noticias oficiales sobre Horizon Zero Dawn 2 no las hay aunque rumores hay muchos desde hace varios meses gracias a una lista de empleos en la web de Sony se pudo saber que el estudio holandés está buscando desarrolladores para una aventura a gran escala con multijugador online esto puede significar que o están creando un nuevo título o la secuela tendrá ya componentes online solo el tiempo lo dirá e imaginamos que bueno será pronto con la llegada de Playstation 5 pues si señoras y señores de aquí de aquí señoras y señores se han sacado mogollón de no noticias lo que hay es un com un comic que oye que también es una buena noticia gente si se puede ver una de esas portadas como se lucha contra una máquina hasta ahora inédita parece ser y ya con esto pues ya son rumores 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 y en Playstation 5 en Playstation 5 en Playstation Magazine perdón pues ya se ha enseñado pues parte de este cómic y ya mucha gente pues lo está dando por hecho que esto es la presentación si se podía decir válgame dios ¿no? de esto y no nada más lejos de la realidad no hay presentación ni naná ni naná ni naná bueno y ahora sí vamos a seguir con Playstation la verdad que hoy todo lo que traigo creo que es de Playstation ¿vale? o sea el escenario hoy es pero total bueno Call of Duty Modern Warfare 2 será mierda me he equivocado repetimos Call of Duty World War 2 será el primer juego de la de Playstation Plus de junio y estará disponible mañana mismo en Playstation 4 Playstation arranca su mes de forma anticipada apreciando gratis el popular shooter de Activision una cosa bastante extraña nunca habíamos visto esto ¿no? que se adelantara de golpe y borrarse un videojuego ¿no? bueno todavía faltan unos cuantos meses para que termine mayo y se ve que en Playstation tiene muchas ganas de que comience ya el mes que viene puesto que nos van a ofrecer el primero de los juegos de Playstation Plus para junio este juego no es otro que Call of Duty World War 2 ¿vale? que se podrá se podrá descargar gratis ya mañana mismo ¿no? a través de Twitter la cuenta oficial de Playstation sorprendía a todo el mundo con anunciar con tanta antelación el primero de sus juegos gratis del mes que viene de esta manera los suscriptores al servicio online de pago podrán hacerse con Call of Duty World War 2 en sus consolas a partir de mañana 26 de mayo sin esperar siquiera que comience el mes ¿no? aquí tenemos el tuit en cuestión la verdad es que es un movimiento bastante raro por parte de de Sony ¿no? va a adelantar tanto un juego oye de puta madre ¿y eso que quieres que te diga? ¿no? a diferencia de los otros periodos anteriores en esta ocasión Playstation no ha anunciado todavía todos los juegos que ofrecerá durante junio solo ha confirmado de momento la entrega de la saga Call of Duty con la promesa de que compartiremos detalles adicionales sobre nuestro catálogo mensual más adelante disfrutadlo lo cierto es que se trata de un movimiento atípico en la compañía y unas fechas tan locas que se han visto como que GTA 5 gratis en la Epic Store bueno vale si es eso ¿no? me resulta bastante extraño resulta bastante extraño este movimiento no sé ustedes en la caja de comentarios opinad vale y ya para terminar vamos ahora si a ver en directo reaccionando en directo vale lo que sería este trailer de jugabilidad y ya de paso pues nos fijamos en esas minucias ¿no? en esos en esos en esos fallos de Don Gray ¿no? pero eso sí viéndolo en perfecto castellano vamos a ver el trailer de The Last of Us parte 2 en la jugabilidad traducido completamente al castellano ¿no? vamos allá El juego tiene que lograr sumergirte en el mundo permitirte realizar muchas acciones interesantes que te permitan sobrevivir y superar los obstáculos que pueden ser los infectados pueden ser otras personas o incluso el entorno mismo como un torrente de agua cualquier cosa puede suceder en este mundo posapocalíptico esta es la famosa parte de la nieve pero sobre todo tiene que meterte en la piel de Ellie que vivas lo que Ellie está viviendo que sientas lo que siente porque cuanto más lo logremos más nos atrapan los aspectos emocionales de la historia y más nos atrapan de esa forma tan especial que solo logran los videojuegos es muy criticado a Neil Darkman por querer transmitir eso la filosofía de juego de The Last of Us parte 2 es meterte en la piel de Ellie y todo lo que eso conlleva enfrentarte a amenazas de forma constante hacerte tomar decisiones difíciles este juego se desarrolla en un universo muy hostil y los personajes se ven obligados a hacer cosas muy duras y queremos que te enfrentes a eso que entiendas que para los personajes es igual de difícil adoptar esas decisiones la idea principal a la hora de enfrentarnos al diseño mecánico del juego era llevar la historia un paso más allá todo surge de la historia ¿qué mecanismos utilizamos para lograrlo? uno de ellos es sentir la presión de la supervivencia sobrevivir por los pelos ¿cómo utilizar todo lo que me rodea? cualquier bala trapo o botella de alcohol ¿cómo logramos que sientas que eres un superviviente? hombre, ya el primer videojuego se lo hacía sentido Ellie es más pequeño manteniendo la misma filosofía lo tienes tenemos que lograr que sientas que no eres la persona más fuerte pero que puedes enfrentarte al reto y sobrevivir a una pelea contra un grupo de personas que son más grandes que tú para ello tenemos que crear un personaje y mecanismos para que seas mucho más ágil por eso hemos añadido un botón de salto en el primer juego había un control para el par no de salto ahora Ellie puede saltar los escenarios de lucha son más verticales y Ellie puede aprovechar los espacios elevados por el tema del salto aceptar es un gran avance gracias a él puedes tumbarte en el suelo es algo muy simple algo que en la vida real podrías hacer el jugador tiene acceso a todas las armas todos los elementos a la recolección a todas las opciones mientras está tumbado en el suelo lo que permite añadir novedades a la jugabilidad ahora que el jugador puede adoptar otra posición y estar tumbado en el suelo ¿para qué se puede utilizar además de para esconderse entre la vegetación? hay muchos elementos fabricados por el hombre y estructuras derruidas debajo de las cuales hay espacio suficiente para meterse así que cuando tus enemigos te buscan puedes tirarte al suelo y esconderte debajo y es otra forma más de alimentar el entorno y utilizarlo en ventaja de Ellie ahora como puedes esconderte debajo de los objetos hemos hecho a los enemigos más astutos y son capaces de mirar debajo de las cosas así que mientras estás escondido y a salvo durante un rato empezarán a buscarte y si estás escondido debajo de un camión te sacarán de ahí e intentarán acabar contigo esquivar es muy importante ahora como puedes esquivar cuando estás en una pelea tienes la opción de alejarte puedes contraatacar y permite que escapar también sea una posibilidad a veces solo tienes que correr ese es otro aspecto en este mundo en el que a veces la amenaza es tan sobrecogedora que solo tienes que huir si estás escondido parcialmente o entre la vegetación los que están lejos no pueden verte pero los que están más cerca sí por lo que al final te atraparán si estás entre la vegetación no eres completamente invisible y como jugador hace que estés mucho más atento de todo lo que te rodea reptar o salto esquivar todo ello desemboca en la exploración y el combate ya que nos permite ampliar el escenario y su extensión puede ser mucho más grande la complejidad de los escenarios puede aumentar y aún así funcionar exactamente como esperabas en lo que respecta a nivel de diseño quisimos que el reto fuera crear un mundo que te haga sentir en una escuela y hicimos todo lo posible para lograrlo no es como verse metido en una especie de combates y de entornos de exploración y luego más combates que parece una película de terror sino más bien un lugar que te invite a explorar y que se asemejara más a un entorno urbano real eso fue lo que nos impulsó a conseguir que el nivel de diseño fuera todavía más abierto que en el primer juego aunque ya lo era entonces en este juego hemos alcanzado tal nivel de apertura en el diseño que existen momentos de la historia y encuentros de combate completos como secuencias ocultas que puedes perderte existen ciertos aspectos que puede que parte de nuestra base de jugadores nunca descubra el hecho de toparte con ellos te hace sentir que los has descubierto le da ese encanto y esa magia que creo que son únicos de los videojuegos que algo ha ocurrido por lo que hice y por el sitio que exploré los huevos de pascua la recolección es más como una recompensa de la exploración cuando entras en espacios nuevos echas un vistazo para buscar suministros abres cajones y armarios para buscar diferentes materiales que te permitan fabricar ítems materiales que te ayuden a curarte y armas que te sirvan para atacar a varios enemigos a la vez como el cóctel Molotov o las minas terrestres que él puede fabricar materiales que te sirven para potenciar tu armamento como un silenciador para la pistola o crear nuevos tipos de munición también ofrece una amplia variedad de opciones interesantes de juego que puedes compaginar en cualquier momento y sobre la marcha intentamos que nuestro juego te haga tomar tantas decisiones diferentes en combate como sea posible la manera en que hemos ampliado nuestro cóctel y todas sus variantes y la forma en que combinan entre sí ha sido cuidadosamente elegida en función de los distintos ingredientes así nos aseguramos de que siempre tengas que tomar decisiones interesantes podemos especial énfasis en la importancia de las decisiones que tomas a largo plazo para tu persona tengo muchas ganas de hacer las opciones que bueno que ya abrieron los games ni el sistema de mejora de la mejora del jugador son recursos suficientes en una sola partida para mejorar por completo a tu personaje tienes que vivir con las decisiones que tomas así nos quisimos asegurarte que las elecciones que hicieras repercutieran de una manera real y que tuvieran un efecto tangible en tu forma de jugar sientes que tienes una gran afinidad con Ellie porque vives con las decisiones que ya has tomado continúas el rumbo de su viaje por este mundo el gameplay se ve influenciado en cada momento de una forma nunca vista darse cuenta de que las decisiones tienen repercusión a largo plazo es un componente de la esencia de la narrativa del juego y me alegro de que se vea reflejada en las mecánicas pues señoras y señores ya queda menos para The Last of Us parte 2 yo no soy ustedes pero por lo menos yo tengo muchísimas ganas gente y la verdad es que todos sabemos que el juego lo han atacado por todos lados pero a mi por lo menos a mi no me han rebajado las ganas que tengo de comprarme las ganas que tengo de jugarlo y por supuesto de compartirlos con ustedes también hablamos en este video pues del gozo de Tsushima de su modo de dificultad hemos hecho un poquito de callondeo bueno un programa que yo creo que ha estado lo suficientemente variado como para teneros haber obtenido unos cuantos enganchados un ratillo señoras y señores espero que este video les haya servido para informarse y si no que por lo menos eso que hayan pasado un ratito agradable aquí conmigo que les digo a ustedes pues lo de siempre que la vida es meter la moneda largar la partida hasta la última vida hacer el canal del Pate video pues lo mismo vida recuerda que aquí tienes un video muy interesante y que aquí te puedes suscribir muy interesante suscríbete muy interesante suscríbete muy interesante suscríbete hasta luego ¡SUSCRÍBETO!